¡Suscríbete al canal! Los túneles de contrabando tocan hoy, amigos, que es el capítulo 10. Tengo entendido que son 20, así que... Bueno, vamos con Amadeus y su sombrerito pirata. ¡Qué bonito se ve el juego! Vale, veo que por aquí hay algunos cristalitos de estos. Bueno, de hecho solo hay uno. A ver. Aquí lo que tenemos que hacer con nuestra amiga Zoya... Vamos a cambiar. Todos llevan el gordito pirata, por lo que veo. Seleccionamos flecha de hielo, que ahora podemos hacer platanformas ahí. ¡Uy, va! Me he equivocado. Ahí no era. Ahí. No, 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 espérate, no. Cambiemos a Amadeus. Vamos a conjurar un bloquecito. Se puede apoyar ahí. No se hunde. Vale, con eso ya deberíamos llegar. A ver, que se ha quedado tonta. Venga. Vale. Anda, mira, una corriente de aire que nos permite elevarnos. A ver. A ver. Una caja que está volando. Si le pego un flechazo... Vale. Si disparo ahí, no hace nada. Si estos túneles los usaban los contrabandistas, puede que escondieran algún regalito por aquí. ¿De qué nos sirven los tesoros ahora? Estamos en busca y captura. A mí ya me buscan en varios reinos. Esto no es nada nuevo para mí. Claro, uno más. Qué maldad, ¿no? Eso es. Digo, no se tiene en pie, sí. Venga. Por ahora, facilón. Vale. Ahí hay hielo. Doy por hecho que con un Zoya, si utilizamos nuestra flecha de fuego... A ver, a lo mejor eso lo descongelamos. Vale. Descongelado. Y ahora con Amadeus, un bloquecito encima, para que haga presión. Ah, no me deja, porque está encima. Vale. Espérate. Si cambiamos el bloque... A ver, aparta, aparta. ¿La bola tampoco? ¿No entra ahí entre los barrotes? Vale. Bueno, pues rompemos y lo que vamos a hacer, movemos y cambiamos por una de estas. A ver. Ahí tampoco, ¿no? Vale. Pero si lo ponemos así de lado, veo que tampoco, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, en ese caso, no hay que utilizar Amadeus. Vamos a pegarle una flecha. 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 Vale. Vale. Nuevamente, con Amadeus lo podemos hacer. Ah, no, 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 no. Espérate. Con Zoya, con Zoya. Flecha de congelación. Le pegamos un flechazo. Ah, pero hay que dejarlo... Claro. Vale. Espérate un momento. Entonces, deshacer el entuerto. Flecha de fuego. Vale. Pulsamos. Y si yo ahora mismo disparo así... Ya está. Arreglado. Muy bien. Procura no pensar demasiado en lo que hay detrás de la pared. ¿Vale? Sospechos. Sospechos. A ver. Vale. Eso lo dejamos ahí, pero espérate. No. Hay que bajar. Bien. He dejado la cuerda extendida. Vamos a ver dónde nos lleva esto. A ver. Primero subamos por aquí para que... Ah. Un poco de aire. Ahora por aquí. Me estoy dejando cosas, chicos. He avanzado. Y quizás no lo tendría que haber hecho. Vamos para atrás. Porque me voy a dejar cosas. Si no. Fijaos con lo gordita que está Pontius. Lo bien que nada, tío. Ahí no había nada, hemos dicho. Mira, mira. Hace uso con el escudo, ¿eh? Como si fuera una tabla de surf. Qué bueno. Venga. Vale. No hay nada más, ¿no? Perfecto. Pues abajo. Se ve espléndido el juego, ¿eh? Se ve fantástico. Ya lo he venido comentando durante la serie que el juego gráficamente es muy bonito. Vale. Mira. Yo creo que si ponemos con Zoya una vez más y sus increíbles... Espérate un momento que veo que hay una tubería. A ver. Trastea un poco. Si le ponemos el taponcito aquí. Y yo directamente con Amadeus pongo un bloque. Ahí tendría que poner otro. Ahí tendría que poner otro. Vale. Espérate. Tengo dos bloques. Ahí. Perfecto. Eso es. Vale. Bien. Creo que no me deja nadie. Venga. A ver. ¿Dónde diantres estamos? Bajo tierra. ¿Qué más da? Es precioso. Sí. A ver. Hay que quitar cositas por aquí, ¿eh? Vale. Esto. Ahí. Ahora tú que subas. A ver. Vale. Tenemos que prolongar el chorro para que me lleve al otro lado. Bueno. Esto es fácil. Lo que voy a hacer es hacer así. Y ahora con este otro codo de tubería. A ver si me deja. Bien. Y ahora este otro. Ahí. Y ahora ya puedo coger ese con él. Eso es. Ah. Pero amigo. Vale. Tiene que haber un bloque. A ver. Espera un momento. Sube tú primero. Eso. Y el bloque debajo. Ahí está. Sí, señor. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Eso había que hacerlo. Eso había que hacerlo. Con nuestro amigo Pontius. Vale. Vale. Tienes que. Eso es. Ponerse ahí. Y arrancar rápidamente. Ahí está. Cuidado que esto patina, ¿eh? Vale. Cogemos eso. Vale. Bueno, pues creo que esto se puede congelar con Zoya. Las flechas de lo de Zoya son. A ver. No me dejas congelar. ¿Me puedo congelar ahí? No. ¿No congelas? No. No congela. Vale. ¿Cómo hago esto? A ver. Que esto. Me echa para atrás. Vale. Eh. 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 A ver. Vale. Y ahora. Y ahora. Coloco perreo. A ver. Porque claro. Ahí no me deja hacer nada. Vale. Te la vas a pegar. Pero bueno. Y ahí. Una estrella con construcción. A ver si no se viene abajo. A ver si ahí con la carga de Pontius llego. Es lo único que se me ocurre. No. Venga. Vamos. Ah. Y por los pelos. Sí llego. Yo creo que llego. Es moverlo un pelín. Se trata de moverlo un pelín. O hacer el salto más apurado. Creo que llego. Por los pelos, tío. No llego por los pelos. Bueno. Vamos a ver. Vale. A ver ahora. Al tener un poco más de recorrido. Yo creo que a lo mejor ahora. No. Eso es. Ahí está. Vale. A ver aquí el agua que hay. Bueno. Estoy viendo que por ahí arriba. Ojo eso. Muy bien. Baja abajo. Y explora que por aquí habrá cositas. Vale. No veo nada, ¿no? Pero espérate. Que aquí hay una tubería que nos lleva a algún sitio. Que ya sabéis que este juego tiene muchos secretos. Vale. ¿Por aquí no hay nada más? No. Solo era esta cueva para estos secretos. Ah, mira, puedo llegar con el barril. Bueno, pero de todas formas es... A ver, espérate. Es que tú pesas más. Vamos a probar con Zoya. Es que más ágil. No, bueno. De hecho. Tan sencillo como esto. Coge el barril. Eso es. Que se ponga ahí encima. A ver. No. A ver, tengo que estar... Ponte el barril debajo. Eso es. Vale. Eso hay que bloquearlo de alguna manera. A ver, ¿puedo pegarte un flechate hielo? Eso es. Lo que pasa es que, claro, ahora... A ver. Sube. Ya que está. Ahí. Ahí, te tenías que haber levantado. Sube, sube, sube. Vale. Y ahora desde aquí, pues simplemente con armadeos... Una cajita. Ahí. Y yo creo que llego ya. Ahí está. No va a chocar contra nosotros, ¿no? Uf. ¿Qué me pone será eso, tío? Vale. Espérate un momento. Espérate un momento. Allí arriba hay algo. Allí hay una plataforma. No, perdón. No, no hay nada. Aquí el escudo de Pontio va a ser nuestro mejor aliado. Porque a lo mejor podemos dar inclinación. A ver. Ahí. Vale. Eso, eso empuja. Vale. Empuja ahí. Cámbiate. Cámbiate. ¿No la congelas? No me digas. Bueno, ahí. Eso no vale. Vaya. Mierda. Mierda, tío. Vale, espérate un momento. A ver. Que he visto... Que hay una cadena. Espérate. Mira, eso ahí. Para que deje de tocarme las ricas. Vale. A ver. Con Zoya hay una cadena ahí. No hace nada. Vale. Y con Amadeus puedo estirar esto. No. No lo puedo mover mucho. Vale. Vale. Eso hay que colocarlo. Ahí. ¿Y ahora qué? Pues ahora... Con Amadeus otra vez. ¿Puedo dejarlo eso ahí? Vale. Esa bola, si me da, me va a hacer mucha punta. Vale. Ahí. Vale. A ver. Quita. Condena. A ver. A ver si la puedo enganchar. Entre... Que es lo que quiero hacer. Ahí se ha enganchado. Ahí enganchate. No llega. Vale. No sé muy bien qué he hecho. Vale. En tal caso. Ahí tampoco llenas. Ahí. Vale. Y ahora tú. A ver. A ver si te puedes enganchar de ahí. De alguna manera. ¿Has enganchado? Sí. Vale. Estoy haciendo aquí un atajo del copón. Es que es esta puñetera caja. La que está en medio. A ver. Que se te va a quedar. No. Esa no. Es esta. La virgen. Vale. A ver. Esa tenemos que quitarla. Oh, bueno. Espérate. La puedo dejar aquí. Que nos tome. Vale. Ahora. A ver. No, 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 no. No, no, no. A ver, a ver. Verás cómo me enchufa. Verás cómo me enchufa al final. Es que ahí tengo que poner una caja de esas. Para que se enganche. Uno de estos. ¿Se ha enganchado? Hay que darle así. Que se quede ahí enganchado. Vale. Ahora tú. Ahí. Y ahora con el mismo Amadeus. No. Verde. No. Vale. Eso es. Vale. A ver. Tenemos. Tenemos. Amadeus Pontius. No podemos pasarnos la vida vagando por túneles oscuros. Necesitamos un plan. Un plan nos va a devolver la ciudad y el reino. Han destruido una academia astral. Nadie nos apoya. Jamás podremos volver a casa. Y los trillitos. Esos matones tienen a tus hijos. ¿Y qué podemos hacer? Vale. ¿Puedo congelar esto para que se quede pillado? A ver que se quede uno. Espérate. Vale. No pasa nada. Aquí hay una tubería. Espérate. Vamos a colocarla aquí, que nos torben. Ahora el otro plano de tubería. El otro, el otro. A ver. Vale. ¿Pero entonces no llegó ahí? Vale. El mago y yo podemos encargarnos. Sí, ya, ya lo sé. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Tráete esto para acá. Que el mago se encargue, como bien dice. ¿Pero qué ha tenido? No. Bueno, sí. Eso me vale también. A ver qué pasa. ¿Y ahora? Busca rebote, busca rebote. Tendría que tener otra. A ver ahí. Ahora sí va a rebotar la flecha. Joder, no hay que darle vueltas. ¡Ay, que se me va de lado! Cuando ya tenía el rebote. Vale, bueno. Es así entonces. Vamos a ver. Coloca una ahí. Vale. Vale, y ahora. Está encima. Se ha cortado la cuerda, ¿no? Vale. Eso es. Y ahora ya. Buscar el rebote. Simplemente, a ver. Ahí está. Vamos a ver qué aporto. Pues lo que ha ocurrido es que se ha abierto la puerta. Eso es. Vale, pues venga. Eh, Amadeus. Ahí. Con un este. Llega, ¿no? Vaya, debería haberme traído el bañador. No hay enemigos en el agua, ¿no? Ay, cuidado, cuidado. Vale. Que se ha que bordearlo ahora. Eso es. Eh, ¿tú puedes usar el escudo? Ponte eso en el agua para cubrirte. No. El escudo lo usa para nadar. Con lo cual no puedo cubrirme. Pues mira, esto no lo sabía. Por cierto, voy a coger esto que me lo había dejado. Date prisa, que nos quedamos sin oxígeno. Ahí debería llegar. Con un salto. A ver. Vale, espérate. Te pongo otra caja. No preocupes. Ah, vale. Que estando en el agua no me deja manipular. Pobre. Qué requisito soy. Eh, cuidado. Toma, esa te la llevas. Anda, mira, Amadeus. Es un hacha, ¿no? Me tira un hacha. Va de vuelta y la coge. Vale. Pues aquí no me queda otra que pegar tu flechazo. Eso es. Toma, de hielo. ¿Ya? Vale. Mira, ya que estás. Al agua. Eso es. Más fácil. Vale. Y ahora, Amadeus. Una cajita. Ahí debería llegar ya con un salto. Vale. Vamos, funcionando, chavales. Cuidado que aquí me seguro que me saldrá enemigo. No sabía, ¿eh? A ver. Mejor que me quique este primero. Eso es. Y a estos, busque el rebote. Venga, ¿a qué me tiráis? Vale, ¿eh? Eso no se lo puedo... Bueno, se lo puedo devolver. Vale. Esto es todo lo que matan los flechas. Vamos a hacer cambio y pegarlos en porrazo también. Vale. Cuidado. Allá esté. Tengo que mejorar el combate cuerpo a cuerpo de Pontius, ¿eh? Me ha roto el escudo, sin vergüenza. Se regenera, ¿eh? No hay problema. Vale. ¿Puedes congelar ahí algo? Ahí nada, ¿no? Estoy usando la flecha de hielo. Sí. Ahí no puedo hacer nada. Vale. A ver, ¿puedo con Pontius? No, con... Madeus. Te puedo colocar a ti. Vale. Pues ahora ya solamente... Espérate. Si ya llegó con un salto, ¿no? Échete para atrás un poquito. Coloca eso. Ahí debería llegar con un salto con el guerrero. ¡Veis! Me pincha un pelín. Pero hemos pasado. Vaya, vaya, vaya. Pedazo de sardina. Acabamos de ver por ahí. Vale. ¿Las pompas nos podemos subir? Sí. Genial. Pero las pompas, cuando lleguen ahí, se explotan. Vale. Las pompas, por lo que veo, es solamente para coger... A ver. Échete para acá. No te pinches. Eso es. Y coge eso. Vale. Las podemos controlar. Aquí no hay nada más. Venga. A ver. Vente para acá. Eso es. Ahora para acá. Vaya. ¡Qué cabrón, macho! ¡Qué cabrón! Bueno, pues tenemos que cubrirnos. Venga, nos subimos una pompa, nos atramos para acá y cubriéndonos con el escudo. Vale. Mira dónde está el condenado. Eh, aquí abajo no me das, eh. Estoy... Está ciego. No me ves. Vale. Espérate. Eh... ¿Le he dado? Creo que no. Tiene que sonar que chilla. Si no chilla, no le doy. No pasa. Vamos a colocar las flechas de fuego y le vamos a chicharrar a nuestro amigo. Vale. Y si aparece alguno, le veo a otro. ¿No? Vale. Vale. Atención, chicos, porque tenemos puntos. Seis. Siete puntos. Sí, señor. Bueno. Habilidades. Vamos con nuestro amigo Pontius. Hay que mejorar su combate. ¿Vale? Vale. Eh... Eh... A ver. Esta. Vuelo caballeresco. Ponte un salte hacia atrás. Después de asistirle un pisito a un enemigo. Y pesa cual loca. Voy a caer sobre él. Vamos a cogerlo. Vale. Y luego aquí... Habilidad desbloqueable. Avanzar aventura. Vale. No puedo hacer nada más. Pues ya lo tenemos todo. Mejor obtenida. Esta cuesta cinco puntos. Yo tengo cuatro. No puedo cogerlo. Ah... Para planear con el escudo. Claro. Esto nos... Pues tengo que guardar puntos, chicos. Porque esto del planeo del escudo está muy bien. Así que de momento lo dejamos así. Vale. Eh... Se supone... Que puedo mantenerme en el aire ahí. Vale. Y ahí me caigo. Vale. Pues eso es evidente lo que hay que hacer aquí. En este caso, con Amadeus, colocamos una cajita ahí. Y otra ahí. Y ya deberíamos llegar bien. Sin problemas. Vale. Aquí, con Pontius, creo que esto se rompe. ¿Y qué hemos hecho? Eh... A ver. Amigo Lucas. Vale. Bueno. Pues cambiamos la azolla. Y por si acaso, voy a congelar esto. Por si acaso. Para que se quede ahí pillado. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... Con Amadeus... Colocar... En los pinchos una enganchada. Y ahora con Zoya... A ver lo que pasa es que... Necesito... Esto no me viene muy bien. Bueno. De tal caso, tengo que coger... Vamos a saltar ahí. Eso es. Y me coloco ahí. No sé muy bien para qué les hablo atrás. ¿Se pueden quedar enganchados ahí? Bien. Ese ya no molesta. Vale. Eso se puede romper. Vale. Con lo cual, bloqueamos ese también. Y yo creo que ya, saltando a la burbuja, ya llego ahí. Vale. Ah, ¿no le he dado? Ah, bueno, claro. Lo que he hecho es congelarla sin querer. Hay que descongelarla. Con la de fuego. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle... Una flecha a esta. A ver, espérate. Vamos a ponerla. A ver. Si congelo esa. Si congelo esta. Esa se descongela. A ver. No. Vale, espérate un momento. Que hemos congelado. Y no teníamos que haberlo hecho. Vale, está descongelado ahora. Vale. Eso hay que dejarlo ahí pillado. Vale. Vale, entonces... A ver, pues... Porque es que si congelo las dos... Y congelo esa también... Esa se descongela. Vale, pero ahora... Vale, pero ahora... Al pulsar aquí... Ya veo. A ver, espérate un momento. Que estoy viendo que hay ahí unos pinchos. Eso hay que dejarlo que se pulse. Hay que dejar pulsados los dos interruptores. Vale, pero para ello... Así no sé si yo voy a hacer nada. Claro, la historia es... Como demonios... Dejo pulsados los dos interruptores. Vale. Porque si yo le doy un flechazo, por ejemplo... Ahí. Vale. Vale. Y montar... Fíjate la cosa rara que se me está cubriendo. Y si monto una pompita por aquí... A ver... Ah, se queda pulsado la pompita. Cuidado. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado, entonces... Empuja la pompita. Vale. Rápidamente. Ah, y la pompita se ha ido para el otro lado. Vale. Hay que hacer que una de las pompitas... Se quede pulsada. O sea, se quede... Se quede pulsada... Se quede presionada... Contra el interruptor. Vale, esto lo tiene que hacer Amadeus. A ver. A ver. Lo que pasa es que, claro... Ahí se explota. A ver ahí. Ahí se explotan. Ahí no. Vale. Vamos a ver qué pasa. Ah, se acaba explotando. Ahora. Ahora. Colaboración, chavales. Vale. Más interruptores... Y más tuberías. Vale, lo primero es... Eso. Vale. A ver. Estos interruptores, imagino que serán igual que los otros. Hay que dejar los tres presionados, ¿no? Vale. Bueno. Vamos a empezar con Amadeus quitando cosas. Vale. A ver. Esto habría que hacer... Esto habría que hacer... Si quitamos eso... Vale. Son cuatro interruptores, ojo, ¿eh? Son cuatro interruptores. Si le pego un flechazo a ese... Vale. Hay que... Hay que pulsar los cuatro, tío. Uf. Los cuatro. Bueno, mira. Vamos con primero... Creo que lo tengo. Se me ha venido... Se me ha venido el santo cielo. Vamos. Lo que pasa es que de tuberías... Me tengo que llevar esta. Esta... Para hacerlo... Así. Eso es. Entonces, ahora... Tú no. Tú así. El tapón este... Que yo creo que este no lo voy a necesitar. Lo voy a dejar ahí de momento. Y este... Ay, pero va a ser muy largo, quizás. Bueno, en tal caso. Si coloco una de estas... Vale. Voy a presionar esos dos. Si coloco una de estas... Ya los tengo. Ala. Perfecto. Vale. Esto tiene pinta de ser... Una zona de lucha. Este lugar me suena. Ya hemos visto esta ciudad. Aquí también había un castillo bajo el agua. Ah, sí. Y un corazón maldito. Ah. Qué tiempos aquellos. ¿Y cómo llegó ahí? Ah, vale. Vale. Espérate. Balanceate. Hay que tirar cuerda de allí a allí. Vale. Ahí está. Vale. Ahora, subir allí... Vamos a ver. Aquí tenemos una plataforma. A ver. ¿Esto se puede girar? A ver. A ver. A ver si a más de un puede. No. Me lo puede poner... Una ahí. Ah, sí se puede girar, sí. Vale. Y la historia es... De allí debería poder ir. A ver. Espérate. Méteme un golpe. Y muéveme. A ver ahí. Eso. Ola. Nada. Vale. No os preocupéis. Con ella salto ahí. Si lo que quiero es coger eso de ahí. Vale. Vale. Si me impulso con mucho impulso... Es que no se mantiene ahí. Ahí está la historia. Vale. Porque, a ver... No he probado a poner aquí algo. A ver. No. No se mantiene por ningún lado. Porque la cuerda no se mantiene. A no ser que haga esto... ¡Uy! Casi lo consigo. Pues oye. Pues así... Así a lo mejor lo puedo conseguir. Vamos a cambiar a zoa. Que es una forma un poco extraña. Pero a lo mejor lo puedo conseguir. Vale. No. Tú no. No te sube. Espérate. Súbete. Lo primero. Y ahora cambiamos a Amadeus. Y vamos a hacer el trapi. A ver si con el trapi... ¡Ay! Hay que ser muy rápido para hacerlo. Es... ¡Uf! Coger esas tres... Está complicado ahí. Yo vale. Vamos a ver. Y aquí hemos dicho... Si por ejemplo me cambio a Pontius... Vale. Y si coloco... Mira, ahí estoy viendo de otras formas... Ahí hay algo. Vale. Eso se podrá congelar, por casualidad. A ver. No. Flecha... Oye, flecha de hielo, eh. Flecha de hielo. A ver. Eso no se congela. Y eso de ahí... Eso sí. Ah, amigo Lucas. Vale, pues ya sé lo que hay que hacer. Eso lo congelamos. Y ahora con Amadeus... Ahora no gira, ¿no? Imagino que ahora no girará. Porque como lo he congelado... Vale, bien. Había que demostrarlo. Había que comprobarlo. Vale, entonces tú... Vale. Esto hay que moverlo. Hay que poner con Amadeus... Que se quede ahí, más o menos. Mierda. Hay que seleccionar la flecha de hielo. Vale. Cambiamos otra vez a Amadeus. A ver. Eso es. Hay que dejarlo, más o menos, a esa altura. Lo que pasa es que esto tendría que hacer lo mejor con el bloque. No. No. A ver. Con el bloque. Le damos un golpecito. Hay que se quede, más o menos, a esa altura. Un poquito más. Porque como va a caer... Vale. Lo tenemos. Ahora. Con Amadeus otro bloque. Para llegar a la rampa helada. Y aquí me cambio a Zoya. ¿No llegas? ¿En serio? Bueno, pues no pasa nada. Ya estoy aquí. Vale. Y desde aquí... Con Amadeus otra vez. Colocamos un bloque. Vale. Y otro bloque. Y ahí debería llegar ya con el guerrero. Y su habilidad de la carga. Bien. Me he dejado esos tres. Pues no complicarme mucho la vida. Vale. Vale. Hay que dejar un bloque, por lo que veo. Esto ya se encarga Amadeus. Sí. Vale. Se encarga Amadeus. Pero... Yo ahí no voy a llegar. Con un salto. Con lo cual... Vamos a ver. ¿Puedo parar esta rampa con Zoya? A ver. Sí. Vale. Pues ya está. Ahí. Y se abre ahí. Amigo Lucas. Vale. Claro. La historia es... Vale. Ahora... Vale. Y ahora Amadeus... Y caes. Vale. Si me dejo caer... Pregunto. ¿Llegaré a ti para cogerlo? Sí. Vale. Y de hecho me he metido aquí. En un subterráneo. Vale. A ver. Eso era... Flecha... Eso es inflamable, ¿no? Con lo cual... Zoya con su fantástico arco... Venga. Venga el pipinazo. Cámbiate a... Amadeus. ¿Eso qué es? ¿Qué lo puedo coger? ¿Qué es esto, tío? Ah, tiene unas flechas. Amigo Lucas. Vale. Eso es un engranaje. Entonces. ¿No? Eso digo, yo diría aquí. ¿O cómo va? No, va aquí. Eso va ahí. Amigo. Vale. Eso es. Desciende despacito. Vale. Puedes congelar ahí, ¿verdad? Sí, pero utiliza eso. Vale. Entonces. ¿Puedes congelar ahí también? Vale. Se va la primera. O sea que solo me deja congelar uno. Vale. Eso se rompe. Eso de ahí se rompe. Y no sé si hay que hacerlo a lo mejor con la carga del guerrero. A ver. Vale. Habrá que empujar una bola o algo. Vale. Imagino. Bueno. A ver. Amadeus. Bueno. Primero vamos a mirar bajo el agua. A ver. ¿Puedes sumergirte? No. No hay sumergirte. No hay forma de sumergirte. Vale. Entonces. Con Amadeus. Bueno. Quita las dos. Vale. Si ahora con Pontus. No le da. Es que claro. Tengo que poner una rampa primero. Vale. Deja la bola ahí. Da igual que se una. Hay que poner una rampita. Échate para atrás. A ver. A ver. Es que cuando está en el agua. Él no puede manipular objetos. Espérate. A ver. Colócate ahí. Vale. Ahí debería ya. Vale. Pero para ello. Entonces. Vale. Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Cojo la bola. La pongo ahí. Cambio rápidamente al guerrero. Eh. ¿No me la ha roto? Qué raro. Dejo la bola caer. Cambio al guerrero. Ah. Pues no lo rompe, tío. ¿Cómo demonios se rompe esto, tío? Yo pensando que se rompía. No, no. No se rompe, tío. Pero es que tiene toda la pinta de que eso se rompe, ¿eh? A ver. A lo mejor es que hay que darle un poquito más. Cambio al guerrero. No, 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 no. No lo rompe, tío. Vale. No lo rompe. Entonces, vamos a probar por descartar, ¿eh? Eh. ¿Puedes congelarlo? No. ¿Y puedes quemarlo? Tampoco. Esto a lo mejor... No sé si con el martillo. ¿Cómo demonios se rompe esa pared, tío? Bueno. A lo mejor es que es alguna habilidad o algo. Bueno. Seguimos. Venga. Vamos a probar un poquito el martillo. Por cierto, que no... A ver. Ahí arriba... Hay para coger algo. ¿Cómo demonios llegó ahí? Porque por aquí no puedo. A no ser que Zoya pueda congelar de alguna manera. No. No. Y tampoco hay algo. ¿Cómo demonios se coge eso de Zoya, tío? ¡Vaya! Esto es. Hay que darle al entomante el primero. Eso es. Mierda. A ver. Venga, ven para acá. Vale. Esa palanca ha abierto eso. Pero las de ahí arriba siguen estando ahí. ¿Cómo demonios se cogerá eso, tío? Eso a lo mejor está relacionado... A ver. Eso a lo mejor está relacionado con el cristal ese. Que de alguna manera se tiene que poder romper. De alguna manera. Si le doy, cierra. Si le doy, abre. A ver. A ver, espera un momento un momento. Cambia. Vamos a la palanca. A ver. Vale. Esto hay que hacerlo con Zoya. Preparar la flecha de hielo. Vale. Y en cuanto le dé y cruce eso... Vale. Eso a congelo. Ah, y ahora ya no se mueve ninguno de los dos. Anda. Anda. Vale. Bueno, pues vamos a deshacer la congelación. Vale. Si yo ahora, por ejemplo... Ahí no voy a hacer nada. Vale. Eso está claro. Ah, amigo. Ahora sí. Eso ahí. Eso ahí. Ahí debería llegar ya. Vale. Perfecto. Vale. Esto. Nuestro amigo. Eso es padre. Cuidado. Cuidado que eso se cae. Corramos, corramos. Quiero volver al balneario. Mierda. Mierda, me caigo. Vaya la que se me ha liado ahora. Porque no hay suelo. Y eso qué es. Se ve así. Vale. Pues... Habrá que ir con cuidado. No. Así no voy a conseguir nada. Es que si tuviera la habilidad del guerrero de planear... Hay que hacerlo así. Ahora tú. Eso es. Y ahora tú te vienes para acá. Saltas. Y saltas. Bien. Tenía ahí un gancho para usar, pero bueno, lo he hecho de esta manera. Tenemos puntos. Cinco. Ahora sí. Ahora sí, chavales. Vamos a ver dónde están los cinco puntos de Pontius. El escudo. Cometa. Vale. Vamos a ver. Vamos a parar nuestra habilidad con Pontius. Ahora sí. ¿Veis? Ahora planeamos con Pontius mucho mejor. Sí, sí. Vale. Si salto ahí, ¿qué pasa? Que me tira para abajo, ¿no? Bueno, pues está claro que lo que hay que hacer es poner un bloque ahí. A ver. Eso es. Y ahora aquí otro bloque. Y esto hay que pasar rápidamente. Me tiró. Vale. Esto yo creo que se puede hacer directamente con una rampa. A ver. Ya está. Mucho más sencillo. Vale. Ahora hay que poner bloques aquí. No me voy a dar otra. Ahí. Me dice que hay algo. A ver. No me deja, ¿no? Eso no ha sido buena idea. Vale. Eso no ha sido buena idea. Vamos a quitar eso de ahí. Y lo vamos a colocar. Ahí. Vale. Ahora. Ahí tenemos que cambiarnos a Pontius. Que pegue una parada por eso. 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 Vale. Ah, necesito que las pompas vengan para acá. Vale. Pues entonces. Coloca eso ahí. Para que las pompas vengan para acá. Eso es. Y ahora las pompas son empujadas, ¿no? Vamos a bajar. Vale. Pero yo necesito bajar. Ahí. Perfecto. Vale. Vamos a esperar que pase esa. Cogemos esta. Y necesito subirme una pompa. Venga, vente para acá rápido. Vamos. Eso es. Ahí. Ahí. Vale. Ese cacho de bicharraco. Calamar gigante, tío. Qué raro. Cracken Desson, ¿no? Vale. Es todo tan sencillo como meterle un viaje. Una bolita, ¿no? Eh. ¿Qué es eso que hay? Un barril es explosivo. Vale. A ver. Con una flechita abitada. No, pero tiene que ser de fuego, claro. A ver. Explota. A ver. Muy bien. Y esto, con una bolita, yo creo que valdría, ¿no? Coloca ahí. Y ahora ponte a usar tu magia. No. Ese tiene que ser explosivo, por lo que vea. Vale. Que no termine de verlo. No, no, no. Que no es que no le da. Está duro y macizo como el solo. Claro, es que el barril ese. ¿Vale así? Ah, vale, vale, vale. Ah, amigo Lucas. Vale, vale, vale. Pues ya está. Salte de ahí. Venga. Haz tu magia, Zoya. Venga, podemos leer a la palanquita. Venga. Eh... No sé qué he hecho, que le he tirado al bicho por ahí. Le he tirado por el agujero. Vale. Vale. Toma. A pisoto no le he matado. Vale, ya. ¿Estamos atrapados? ¿Y si lo arreglamos? A bucear. Espérate. Sí, a bucear. Venga. Pues tú mismo. Ya. ¿Qué has hablado? Eh, a ver. Ahí parece que hay algo. Espero que mis flechas de fuego no pierdan el filo con la humedad. Vale. A ver si te puedo subir. Ha dicho las flechas de fuego, ¿no? Bueno, pero en todo el caso, aquí lo que tiene que hacer Amadeus es engranar. Ahí. ¿No? ¿No se encaja ahí? Qué raro. ¿Está trabajando ahí? Vale. Hay que tirar, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Utiliza la de hierba. Eso es. A ver ahora. Vale. Y tendría que colocar... Esto como demonio lo hago. A ver, pego una flecha. Ahí. Vale. Y si me cambio rápidamente a Amadeus, y que coloque el engranaje... Ahí está. Vale. Está drenando el agua. Cuidado. Cuidado. Parece que es por aquí. Lo que pasa es que, espérate, si es por ahí, me puedo meter por aquí, a ver qué hay. A ver. No hay nada por ahí. No hay nada por ahí. Y aquí hay cositas. Se ve verde. Vale. Espérate, espérate un momentito. A ver si... Zoya puede subirse. Aunque sea de malas maneras. A ver. Mira, 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 mira todo lo que había aquí. Vale. Eh... No puedo disparar flechas, ¿no? Salvo que me cuelgue. Vale. No, utiliza la flecha. Vale. Y ahora la triple. A ver. No. Se ha cambiado. Anda. Si golpeo las dos... Vale. Pero entonces... Claro, porque si yo golpeo esta con la flecha de hielo... Y si golpeo... Te golpeo a ti ahora. A ver. Vale. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Veis? Bien. Desde aquí operamos. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Vale. No pasa nada. Sube, sube, sube. Y cambia a Madeus. Se me ha ocurrido bien. Vale. Eso hay que dejarlo que... No. Ahí. 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 Vamos a veras. Vale. Coloca esa ahí. Vale. Ya va. ¿Dónde estoy? Ahí. Vamos a... Aquí. Vale. Ahí estamos. Vale. Y ahora. Te ha pulsado S. Si le pego a este... Vale. Eso hay que dejarlo pulsado. Claro. A ver cómo lo hacemos. Uf. Esto es complicado. Porque si yo le pego... Es que en el momento que quite... Claro. En el momento que quite... Si yo me mantengo ahí... En el momento que yo use cualquier rampa... Es que es un S de pulsador, macho. Es que... Ah, mira. Se ha quedado, ¿no? Vale. Pues si se ha quedado. Genial. Pues entonces... Bueno. Claro. Al quitarlo ya no pulso. A ver. Parece que a lo mejor sí. Vale. Pero en el momento que yo... Me suelte de aquí... Vale. Esa la mantiene. Fijaos lo que había aquí, chavales. Esto me lo quedo. No. Equipo de contrabandista. Venga. Pues lo equipamos. Vaya, vaya, vaya. Por aquí me da más. Entonces hay que subir por aquí. Venga. Vale. Zoya, tu magia. Balanceate y revisa a ver qué hay. ¿Dónde? ¿Tú? Tenemos pulizones en los túneles. Vale. Venga, vamos. Vale. ¿Solo había dos? No. Un necromante de esos pesados. Mierda. Me tumbaron. Camota el guerrero. ¡Venga! ¡Venga! La pida por el necromante el primero. Joder. Me ha tomado dos veces, tío. Está condenado. Eso es. ¿Alguno de vosotros sabe dirigir este barco submarino? En la Academia Astral no nos enseñan esas cosas. ¡Uy, va! Que le he pegado un cañonazo. Vale, espérate un momento. Antes de nada. Que he visto por aquí barriles y no sé qué historias. ¿Y esto para qué vale? Pues para nada. Para destrozar. Vale. Con Zoya. Sube. Ya está. Mucho más fácil. Coge, coge. Bien. Ahí deberías llegar. Con un salto. ¿No te agarras? ¿Qué me dices? Bueno, pues espérate. Me ha parecido extraño que nos agarre. Nos agarra, tío. ¿Por qué nos agarra, tío? Bueno, vamos a hacer esto. A ver. ¡Ah! Porque resbala. Por eso nos agarra. Vale. Eso es, salta ahí. Ahí está. Genial. Vale. Tengo que hacer que me fije ahí el blanco. Bien. Espérale. Bien. Coge eso. Bien. Ahí va. Que había pinchos ahí, tío. Como he caído, eh. Con Dios, tienes que darle al tentáculo. Ahí está. Vale. Tienes que romperme esto. Tengo un golpe. Bien, bien. Aquí, aquí. Ah, vale. Vale, espérate aquí. Eso es. Ahí. Llegale. Perfecto. Hasta luego. Vale. Y ahora, ¿qué ha pasado? Se ha caído eso. Como puedo, no puedo, no puedo montar encima, ¿no? ¿Llegas? No. Vamos a ver. No, pero la de hielo. Eso. Eso es. Eso mismo me vale. Otra vez, amigo. Cuidado. Uf, me enchufo. A ver. Vale. Ahí está. Vamos a dar rápido, rápido. Uf, que me enchufa. El condenado. Venga. Golpe ahí. Bien. Vale. Tengo que llegar rápidamente. A ver si me pega un golpe aquí a esta roca. A ver qué pasa. No hace nada, ¿no? Vale, rápido. Esto tiene que hacerlo con Dios. Ahí. Venga, tienes que fijar ahí el blanco. Bien. Bien. Chúpale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. El monstruo ya no nos persigue. Vale. El monstruo ya no nos persigue. Ah, bajo. Bajo el agua, bajo el agua. Ah, no me deja sumergirme. Vale. Vaya, ¿pero qué es esto, tío? Me han de empulsado para sujetar la palanca. A ver. ¿Y esto cómo debo llevar? Vamos, a ver. Parece que ahí arriba se puede subir. A ver. Vale, eso pega un cañonazo, pero tenemos que hacer que gire. Lo que veo, ¿no? Vale. A ver. A ver así, ¿qué pasa? Hay que hacer que gire de alguna manera. Vale, espérate un momento. Ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Eh, no. A ver ahora. Vale. Hay que combinar. A ver ahora. Vale, la historia es que... Hay que hacer que golpee el cristal ese. El de abajo. Entonces, vamos a empezar con Zoya. Que gira. Tiene varias posiciones. Vale. Me tengo que subir ahí. Lo primero. Que eso no lo he ajustado. Una ahí. A ver. ¿Puede subir? Ahí se puede subir. Vale. Vale. Y esto, a lo mejor, con Pontius... Ajá. Ajá. A ver ahora. Tengo una idea. Este astrolabio me recuerda que la Academia Astral tenía un puesto de avanzada en las montañas. Tal vez allí haya magos que nos puedan ayudar. ¿Ayudarnos? ¿Cómo? El reino entero ya está en ruinas. No pueden arreglar el reino. Pero hay una que es... Una especie de vidente. Dejó la Academia después de una discusión sobre las normativas apícolas. Pero Bárbara es muy buena en eso. Y amable. Así que creo que nos intentará ayudar. Bueno. Suena mejor que quedarse de brazos cruzados. Entonces, nuestro siguiente destino es el Observatorio Astral. Al fin los héroes se habían salido de los túneles de contrabando. Pero ahora se hallaban en otra cueva. Habían de andarse con cuidado, pues los túneles estaban plagados de miembros de la banda ratera. Los infames matones que pretendían usurparle el poder al gremio de empresarios de Soya. Quisiera señalar que en mi gremio nadie se identifica como villano. A lo sumo, como antagonista. ¡Qué puntos tiene el juego! Bueno, pues otro capítulo más de Train 5, chicos. Como veis, los niveles son largos. Así que los vídeos de la serie están siendo largos por eso. Porque los niveles son largos. Es lo que estoy notando que quizás este juego, si fueran un poco más cortos, le vendría muy bien. Por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo capítulo. Lo he disfrutado muchísimo. Los puzzles están muy bien. Hay que darle muchas vueltas al tema. Y, como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias.